¿Quieres vivir en la mejor zona de Santa Catarina, a solo 5 minutos del centro de San Pedro? Ven a conocer la última etapa de Privadas del Poniente, con una magnífica vista, áreas verdes y rápidos accesos a importantes avenidas y centros comerciales. Visita privadasdelponiente.com o llama al 1133-6611. Tu esfuerzo lo vale. Casas Haber.